Eso es santísimo, rayos y centellas Nos revivimos muertos, así que ponga su querella Tenemos dos, pregunta la víbora y el pella Es que ya te la bebiste, así que bota la botella Me tiran que el sueño oculta, pero ninguna está dura Esto no es más que su muerte segura Escuchas puertos palomos, escuchas pila de basura Vine a traerle su muerte segura Hablando de mis personas mientras no jueguen segura En produciendo su muerte segura Me tiran ese todito, que aquí tenemos armadura Esto no es más que su muerte segura Con lo adelante voy a tirar pa'lante sin pararle a gente Cuarto palomos, moca, con el delincuente Nunca he caído preso, yo no tengo expediente Y al que quiera hacerme malocoro Ay, jaja